Y yo no soy coro, no voy a hablar de él Hablaremos de libros, ¿vale? ¿Se llama Vicente? Sí Bueno, buenos días a todos, gracias Presidente, gracias Feli En el momento hemos puesto lo que es el nombre y ya empezaremos a... Bueno, aquí en el libro también vienen muchos artículos de las felias de San Bernardo y de San Bernardo y bueno, pues en ese sentido intentaremos celebrar algunos eventos relacionados con las felias de San Bernardo antiguas que había Y luego pues nuestras fiestas Nuestras fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de Chilla y nuestra vela, esa tan querida por los candeleranos A mí y yo, la verdad es que la vela, para mí como alcalde y para mí como ciudadano es una fiesta la que más me gusta que es para los candeleranos, muy importante ahí se vive en Chilla también con mucha devoción a nuestra Virgen y la vela para mí Bienvenidos otra vez todos de nuevo Señor alcalde, confesable Gracias por elegir el círculo candelerano para la presentación del libro de fiestas Yo, como biológico, el libro de fiestas no lo he leído pero sí le he repasado un poco y creo que tiene los ingredientes necesarios para que sea un buen libro de fiestas para que tenga éxito cuando habla de candeleras, de los candeladanos, de sus costumbres de su cultura, de sus folclores eso es fenómeno y yo os aseguro que será seguramente un buen libro de fiestas También quiero destacar que este libro de fiestas que va a llegar, como es tradicional ya por otra parte, por parte del ayuntamiento a todos los rincones del mundo es decir, donde se encuentre un candelerano y haya dejado su señal le va a llegar el libro de fiestas Yo creo que esa gente agradece incluso más que nosotros que los llegue el libro de fiestas porque cuando ven donde se han criado ven sus puertos, sus calles, sus charcos, sus escuelas pues hay a muchos de ellos que se los ponen un nudo en la garganta y algunos seguramente derraman alguna lágrima Bueno, yo, es la mañana del ayuntamiento y que sea el señor alcalde que nos explique el libro de fiestas pero quiero terminar haciendo un ofrecimiento a todos nosotros y a los que no están aquí, a todos candeleras que tengan cualquier inquietud cultural que el círculo candelerano esté aquí que nuestras puertas están abiertas dentro de nuestras posibilidades ofrecemos el círculo todos los temas culturales que quieran tratar Muchas gracias señor alcalde muchas gracias a todos y que sea un ente que nos explique Pues en primer lugar quiero agradecer el trabajo que ha realizado nuestra tenita alcalde y concejal de cultura, Susana por este libro porque la verdad es que me consta que he estado llamando a otros para que presentasen los documentos a tiempo ha estado el codo codo ahí con Suchi que también le voy a agradecer que haya trabajado o no ha trabajado que al final de la última hora siempre nos quedamos a algo y siempre decimos pues oye, esto tiene que ir incluido y por supuesto a todos los colaboradores a todos los que habéis patrocinado el libro todos esos anunciantes y por supuesto al círculo carnal también que en la sesión que se hace para elegir los artículos que se presentan pues con un jurado se presentan los artículos y se valoran porque sabemos que todo no puede ir siempre se queda algo en el tintero porque al final es muy complicado Queridos vecinos visitantes nos encontramos muy próximos a las celebraciones de nuestras ferias y fiestas patronales momento esperado por todos tiempo de disfrutar de la compañía de amigos y familiares y de delitarse con festejos, capeas, bailes y romerías un año más nos preparamos para las fiestas patronales de nuestra señora Babilón de Chilla que aún cargadas de tradición cada año se presentan con renovado entusiasmo e ilusión además en sesión plenaria recuperamos como he dicho antes el nombre de la feria de San Bernardo de Candelera el verano es tiempo de cosechar y disfrutar de la abundancia del campo y es tiempo de sentir cerca la familia y amigos que vienen a visitarnos oriundos también o no de Candelera donde el frescor de nuestras vacantas atrae a todos aquellos que van buscando un respiro para el sofrante calor llegamos a esta época del año con los deberes hechos para que el campo rinda para recibir con el abrazo acogedor que caracteriza a los candelianos y raseños mi abuelo me decía que a lo que poncieron a los montes el trabajo se hace en el invierno y tan importante que lo decís todos los que ya sabéis cuando antes se decía que se iban las limpias pues es que ahora es verdad que este año especialmente hemos hecho alguna limpia en el monte con subvenciones y demás pero creo que no es suficiente creo que aquí lo denunciaba también el procurador Miguel pues que aquí la Junta tiene que trabajar más codo a codo con los ayuntamientos darnos más subvenciones y que vengan subvenciones para que las personas ciudadaneras la limpian en el invierno así también como potenciar el tema de la ganadería porque las ganaderías son auténticas degustadoras las cabras, las ovejas, las vacas y bueno pues ellos tienen muchas trabas burocráticas y creo que tenemos que facilitar mucho más el trabajo y lo que digo en el libro es que se necesitan medidas urgentes, conjuntas y no quiero que sea una crítica destructiva sino constructiva que los ayuntamientos que nos ofrecemos a poder ayudar a la Junta de Castilla de León y al gobierno para llevar a buen cauce estos dos incendios este año ha tenido bien el alcalde de Peroneroa a nuestro Santiago del Pillo el gran del Pillo él va a ser nuestro peronero de Feria y Fiesta sabéis que él, pues nosotros hay mucha cultura vamos a fijar al pueblo que por él, siempre con sus jotas los pasamos tan bien y también pasó dos veces y seguramente que vamos a disfrutar y además me pedían, me pedían los de Madrid que luego nos hubieran venido a las fiestas y me pedían, nos pedían al aléctico gobierno que el Pillo, una vez, tocase en las ferias y este año, el domingo de Feria después de los secretos va a estar tocando para que lo disfruten los visitantes yo también lo sabía decía ahora mismo ayer que había habido un verano pues de actividad plena y absoluta y es que ese logo que pone nuestro contestado Candela se mueve yo siento y vosotros seguro que lo sentís también así que Candela se mueve Candela está viva y hace falta de revivar Candela también ha hablado aquí de los proyectos no me voy a atender mucho pero aquí hay un proyecto muy importante que está realizando que está pilotando también nuestro concejal de urbanismo y yo propiamente como alcalde que es el proyecto del polígono industrial hablaba esta mañana con un vecino y le decía que tengo la esperanza de que cuando se ponga la primera piedra ahí empiecen a venir empresas a medio y largo plazo Candela podéis sellar gracias al polígono y a los proyectos que tenemos también súper interesante con las personas mayores que ya está dando algunos frutos de hecho hemos recibido una carta de felicitación de una chica a la que tenemos a su madre y son proyectos que creo que van a generar mucho empleo en Candelera que van a ser mucho bien para Candelera y tenemos con nosotros hemos tenido hasta un total de 25 ucranianos que ha sido bien recibido por todos los habitantes de Candelera por nuestra concejal que está trabajando constantemente con ellos y que ellos nos van a ofrecer en los próximos días en el Festival Pedro Vaquero nos van a ofrecer su cultura y ellos van a bailar y nos van a contar cosas ya veréis que va a ser que va a ser muy bonito es el momento de llenar las calles las terrazas las plazas los charcos es el momento de compartir la alegría y diversión y disfrutar de personas de todos las familiares y también es tiempo de fechar lazos de poner valor en nuestras tradiciones y de proyectar compromiso y solidaridad que nos caracteriza y es tiempo también de que los niños los niños nuestros niños disfruten con todas las actividades que se programan ayer